Un pesquero en calla de madrugada en el muelle de La Tiñosa y tiene que ser remolcado por una grúa. Gran colisión en Playa Blanca que pesa su espectacularidad no dejó ningún herido. Arranca el mediático juicio de Romina Celeste en la audiencia provincial de Las Palmas con un jurado popular. Colegión Canaria y PP contactan este viernes por primera vez de manera oficial a nivel insular para cerrar los posibles pactos de futuro que marcarán la política en Lanzarote. Raúl de Acachón, acusado por el crimen de su esposa Romina Celeste, ha reconocido hoy los hechos y será condenado de conformidad. La decisión que ha sido tomada en la primera sesión de la vista ante la sección segunda de la audiencia provincial de Las Palmas hace que el caso se transforme ya que hasta el momento el acusado había negado siempre que hubiera matado a su pareja. Con este acuerdo logra una rebaja de la condena y le serán impuestos 15 años y 9 meses de prisión. Así como verán en esta imagen terminó encallado un pesquero en el Muellera Tiñosa la madrugada de este viernes. Un suceso que ocurrió en torno a las 3 y media de la madrugada dejando el barco incrustado en las colleras y generando mucha preocupación a la comunidad marítima. Rápidamente se movieron las embarcaciones que tenemos allí en el puesto del muelle, siguieron las motobombas para achicar, flotadores para ayudar al barco a que no se llegara más de agua hasta evitar, motobombas llevamos para achicar también y ahora mismo pues estamos en ello. Afortunadamente no se conocen daños personales en este accidente más allá de los materiales, sin embargo lo que más preocupaba era la posición y ubicación en el que encalló el barco. Acaba de llegar hace un ratito la grúa para poder sacarlo donde está encallado. La maniobra con la grúa sí porque el barco es bastante pesado, bastante voluminoso y tiene riesgo, pero en principio parece que está todo controlado. Fuentes oficiales confirman que este accidente no ha provocado ningún contratiempo ambiental ya que no se han producido vertidos de residuos al mar, una de las circunstancias más complejas de controlar. Durante la noche del jueves una gran colisión se produjo en Playa Blanca entre dos vehículos. Uno de ellos recibió un golpe por detrás, pero el peor parado fue el que chocó frontalmente y pese a lo apartoso del golpe ningún pasajero sufrió herido. Un accidente de vehículo que tuvimos ayer por la noche en la zona de Playa Blanca donde un vehículo impactó sobre otro y lo hizo subir sobre la acera. No había herido, no había nada, queríamos otra imprudencia, exceso de velocidad y sobre todo ahí son diligencias policiales que le harán el control de alcoholemia, de drogas a lo que son los conductores. También los bomberos actuaron durante la noche en la extinción de este incendio provocado que dejó calcinado por completo a un vehículo en el llano que se ubica en frente del edificio Jardín de Triana. Además, un segundo turismo salió afectado del incendio. Los bomberos actuaron con rapidez apagando el fuego con agua, presión y espuma para dejarse ofocado por completo el condado de incendio. El que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sán Ginés, valoró muy positivamente la que calificó como gran victoria electoral la conseguida por su compañero Osvaldo Betancourt, quien ganó a la candidata socialista y presidenta en funciones Dolores Corujo. Sán Ginés cree que tiene más valor aún porque lo hizo cuando Coalición Canaria perdía votos en municipios importantes y ganaba a los socialistas. Pedro Sán Ginés cree que la derrota de Dolores Corujo se fraguó por la falta de gestión, pero también, sobre todo, por la soberbia y el sectarismo con el que gobernó estos últimos cuatro años. Cree que a veces una derrota dulce como la experimentada por Coalición Canaria en la noche electoral, al perder municipios como Arrecife o Teguise, sienta mejor que una victoria amarga, como la que cosechó, por ejemplo, el PSOE, con mayoría en algunos municipios. Yo no hablaría de fracaso por cuanto en democracia mandan las mayorías y acaso no será más fracaso una amarga victoria como tuvimos en el año 2019 que una dulce derrota como puede ser la que hemos tenido en algunos municipios como el de Arrecife o como el de Teguise, por poner un ejemplo, donde tenemos muchas posibilidades aún de conformar gobierno. Cree que lo ocurrido en Arrecife, es decir, la victoria holgada del socialista Alfredo Mendoza, fue toda una sorpresa que sólo puede explicar por el voto por correo y la inmigración. Isidro Pérez, uno de los grandes vencedores de la noche electoral, al conseguir que su partido, el PSOE, aumentase de 9 a 12 concejales de los 17 que conforman el Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé, no cree ni mucho menos que hubiera un voto de castigo a Dolores Corujo en el Cabildo. Por el contrario, cree que el ciudadano premió la gestión de la líder del PSOE, quien obtuvo 900 votos más que en las elecciones del 2019. Eso sí, reconoció que habrá que analizar por qué, tras una buena gestión del PSOE, se perdió en el Cabildo por menos de 70 votos. El largo del Cabildo se dividió de manera diferente, porque hay una ley, la ley Don, pero se ganó en votos en el Cabildo, es decir, se ganó en todos los sitios. Eso no quiere decir que se haya hecho un trabajo, se haya hecho un trabajo excelente desde el partido, la presidenta ha hecho un trabajo excelente, y eso se ha visto refrendado en los resultados. Es verdad que en el Cabildo nos sacan un par de votos, no sé si no llega a 70 votos, y eso pues tenemos que verlo, porque no se hizo, no se consiguieron, a pesar de aumentar, creo que fueron 900 votos más al Cabildo, porque la coalición canaria también llega a ese número de votos. La realidad es que la candidatura de Isidro Pérez a la alcaldía de San Bartolomé obtuvo 1.400 votos más que la de la lista del PSOE al Cabildo. Pérez, tras esta victoria aplastante, afirmó en Café de Periodistas que su triunfo se debió a la política y cercanía de la gente y a contar con un gran equipo. Y sobre todo, la cercanía. Me repito, el alcalde de San Bartolomé, el teléfono es público y atiende las llamadas directas. Nosotros tenemos una buena relación con los compañeros que han entrado nuevos, algunos llevan mucho tiempo en el partido, son miembros del partido hace mucho tiempo, porque no querían estar, y otros se han ido incorporando de mi mano, es decir, yo he ido a tocar a ciertas personas que querían que estuviesen conmigo por su profesionalidad y porque creo que tienen un talante similar al mío. El alcalde de San Bartolomé anunció que seguirá con su política de sacar adelante los problemas del día a día y crear las mejores infraestructuras sociosanitarias para la población. Además, considera que si hay cambio de gobierno en Canarias, se mantendrá la opción de la carretera alternativa al soterramiento, porque es lo que los técnicos valoran como más adecuada. Hoy viernes día 2 ha comenzado los primeros contactos formales de la Comisión Negociadora de Coalición Canaria, formada por Pedro Sanginés, Marcia Cuña y David Toledo, con el equipo del PP, conformado por Juan Monzón, María Tobar y Kiko Aparicio, para explorar las posibilidades de ambos partidos de cerrar pactos, al menos en el Cabildo, Arrecife y Teguise. Una primera toma de contacto para ver las coincidencias y limar las posibles asperezas, como por ejemplo que en Teguise el PP no quiera a Jonás Álvarez de primero Teguise, al que considera un transfuga en el grupo de gobierno. Pedro Sanginés no quiso entrar en detalles de las negociaciones que hoy comienzan en Lanzarote entre Coalición Canaria y PP, mandatadas desde las direcciones regionales, que de fructificar en la isla reforzará la presencia de Dosvaldo Betancor en el Cabildo, y en este caso daría a la alcaldía de Arrecife de nuevo a Astrid Pérez. En Teguise se buscará un tercer partido, ya sea un acuerdo con el concejal de Nueva Canaria, Fernando Jiménez, o con el apoyo o abstención del concejal de Vox, Ginés González. Cultado por la organización para informar de cómo va la política de pactos, aunque la conozco de primera mano, y en principio, le digo, en democracia mandan las mayorías, y creo que la mayoría del pueblo de Lanzarote ha dado un mandato, o al menos una posibilidad aritmética que estamos trabajando con el Partido Popular como en Canarias, y esperemos que pronto dé su fruto. La realidad es que fuentes de ambos partidos en Lanzarote coinciden en las ganas de pactar de ambos, porque entienden que dará estabilidad a las principales instituciones de la isla, en consonancia con el futuro del pacto que se puede producir en el Gobierno de Canarias. La empresa Aloe Plus Lanzarote, dedicada a la producción y distribución de productos de aloe vera puro, ha recibido hoy el premio PYME del año 2023 de la provincia de Las Palmas, un galardón que se recibió con... Sorpresa, porque fue inesperado, pero a la vez te sorprende, pero a la vez también creo que es un reconocimiento a todo el trabajo de un equipazo que tenemos detrás, y creo que estamos haciendo las cosas bien despacito, pero las estamos haciendo correctas. Esta iniciativa que contó con la representación de los tres presidentes de las diferentes cámaras de comercio, de Lanzarote, de Fuertentura y de Gran Canaria, es... La noticia para Canarias, tener un sector empresarial tan fuerte con este tipo de proyectos, donde además me consta que las decisiones han sido difíciles porque se han tenido de alguna manera que valorar los buenos proyectos que había a nivel de región. Y desde el Gobierno de Canarias catalogan este premio como... Un éxito y también es una fuerza, una fuerza para todas las pymes de Canarias, especialmente, claro, en esta edición para los canadores, que además han sido de una isla no capitalina, importante también ese reflejo de todo ese camino hacia la igualdad de oportunidades en el archipiélago. José Valle, como presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, considera que Canarias está trabajando en la línea que marca Europa en... Creo diversificación económica, externalización, sostenibilidad, digitalización... Y creo que el sector empresarial ha entendido muy bien que ese tiene que ser el camino y va a ser un camino en el que Europa nos acoja muy bien y podamos hacer todas nuestras empresas mucho más competitivas. Desde el año 2017, año de su lanzamiento, ya son 9.069 pymes las que han participado en este certamen. Habemos primer pacto postelectoral en Fuerteventura. Matías Peña será nuevamente alcalde de Antigua tras el acuerdo cerrado por Alternativa Local por Antigua, AMF y el Partido Socialista. Un acuerdo de gobernabilidad que propicia la continuidad natural tras el mandato de las urnas en el municipio. Un acuerdo que retoma el existente cuatro años antes en la anterior legislatura y garantiza, según el propio partido, según Alternativa Local por Antigua, la estabilidad en el consistorio. Además, los representantes políticos abordarán en los próximos días la distribución de las distintas áreas. El Cabildo de Fuerteventura ha puesto en marcha la nueva impulsión de la planta de aguas de Antigua, una acción que permitirá inyectar hasta 1.800 metros cúbicos de agua, agua potable, al día a la comarca sur de la isla. Se suma a esta acción a los 1.200 metros cúbicos de la planta del barranco de Gran Tarajal y a los 250 también procedentes de Oasis Wildlife. Según el consorcio, la repercusión de este incremento de caudales en el sistema de depósitos de la zona sur está siendo óptima. Afortunadamente, desde hace varios días funciona satisfactoriamente la nueva impulsión desde la desaladora de aguas de Antigua hasta la red general del consorcio hacia el sur de la isla con un tope máximo de inyección de caudal de unos 1.800 metros cúbicos al día. Actualmente está inyectando unos 1.500 metros cúbicos al día, superior a la cantidad inicialmente prevista con los excedentes de producción que tiene esta planta y que junto a los 1.200 metros cúbicos al día de la planta desaladora del barranco de Gran Tarajal y los 250 de Oasis Wildlife, nos permiten completar esos en torno a 3.000 metros cúbicos al día de déficit que teníamos en la zona sur de Fuerteventura para garantizar el suministro a nuestra isla. Hola, ¿qué opinas sobre los resultados de las últimas elecciones? Pienso que en este momento el refrán de que es mejor malo conocido que bueno por conocer sería al revés. Preferimos conocer al señor, al que fue alcalde de Teguise y que la señora esta después de los servicios prestados se vaya, que se tendría que haber ido hace tiempo ya. Pues la verdad, yo, a mí sí. A ver, todos tienen su... A ver, cada uno tiene su eso. A mí me da igual quién gane, las cosas como eso. Pero también tienen sus oportunidades cada partido, ¿no? Digo yo. Bueno, no, muy bueno de que haya salido, porque ya era hora que alguien se ponga a trabajar y que por lo menos a ver si en esta época o en estos cuatro años si lo dejan trabajar haga por lo menos seguro que va a ser algo más que lo que hizo Dolores Cuervo. Yo no voté. ¿No votó? No. ¿Por qué, señora? Porque me parecen todos iguales. Sí, sí, la castigó porque pienso que no se puede gobernar con la prepotencia que han gobernado ellos, nada más. De cuatro años no se ha hecho nada y se vino a hacer ahora de último con elecciones. Y la clave, la gente eso lo ve, ¿no? Hombre, todo el mundo lo habla ahora mismo, en la calle. Pues porque no ha hecho nada durante los cuatro años. Es decir, ¿qué? En cuatro años, díganme ustedes, por así decirles, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, a salvo de los centros turísticos que no quiero saber ni quiero hablar, pero, bueno, sí, la verdad que ya necesitábamos un cambio en cuatro años, que no ha dicho nada. En la jornada de ayer, las instalaciones de Ikea Lanzarote acogieron unas jornadas diferentes en las que se mostró a todos los clientes, asistentes, cómo es la mejor manera para poder montar una cocina. Estamos haciendo eventos presenciales en todas las tiendas Ikea de Baleares y Canarias y hoy concretamente estamos desde la tienda de Lanzarote realizando el Ikea Life Experience de cocinas que va en sintonía con lo que es la campaña que está sucediendo ahora en las tiendas Ikea de las cocinas. Esta Life Experience ha tenido gran aceptación por su carácter innovador. En ella se ha dado a conocer un mundo de posibilidades desde un punto de vista novedoso. Soluciones para el hogar y, en este caso, pues enfocándonos en lo que es la cocina Ikea que está cargada de posibilidades de diseño y, sobre todo, de almacenamiento. Hacemos unas dinámicas en tienda para divertirnos y, pues, con los clientes y nuestros seguidores pasar una tarde, que aquí vemos que estamos aplaudiendo, una tarde entretenida, haciendo muestras y jugando con los productos Ikea. No es un evento aislado, sino que a través de la página web www.islas.ikea.es podrán ver un apartado donde se especificarán todos los eventos que tienen lugar en sus tiendas y en los que podrán participar de forma activa rellenando un sencillo formulario. Informática Lanzarote, todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para mañana sábado 3 de junio, cielos despejados con algún intervalo nuboso. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 26 y mínimas de 19. El viento soplará en el norte, moderado, con ráfagas máximas de 20 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1, marejadilla. La plama será a la 1.32 y a las 13.52 y la bajamara a las 7.38 y a las 20.02. Ya para el domingo 4 de junio, cielos cubiertos y temperaturas en cambio. En Iberdrola, queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Un pesquero en calla de madrugada en el muelle de La Tiñosa y tiene que ser remolcado por una grúa. Gran colisión en Playa Blanca que pesa su espectacularidad, no dejó ningún herido. Arranca el mediático juicio de Romina Celeste en la audiencia provincial de Las Palmas con un jurado popular. Colisión Canaria y PP contactan este viernes por primera vez de manera oficial a nivel insular para cerrar los posibles pactos de futuro que marcarán la política en Lanzarote. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.